Y llega a alcanzar los 65.000 habitantes en agosto. El proyecto de la refinería Balboa y la construcción de un oleoducto ha recibido hasta la fecha un millar de alegaciones entre las que se encuentra la que ha presentado hoy mismo la Asociación Mesa de la Ría. Este colectivo pide que no se construya esta refinería en los Santos de Maimona, en la provincia de Badajoz, porque los daños ambientales, económicos y sociales que supondría para la provincia de Huelva. La Asociación Mesa de la Ría ha registrado esta mañana la alegación para que la refinería Balboa en Extremadura no reciba el visto bueno al informe de impacto ambiental que ha presentado el Grupo Gallardo. Este colectivo ciudadano entiende irreversible para el mediamente las consecuencias de la construcción de la fábrica y del oleoducto. Se incrementarían los riesgos de contaminación por chapapote en el centro de la costa de Huelva. Igualmente esa dinámica litoral haría que los contaminantes volverían a ir entrando por las dunas móviles de Doñana en el Parque Nacional de Doñana. Además de consecuencias ambientales, advierten en su escrito de los riesgos para la población por accidentes y explosiones en cadena en estas instalaciones. Hay políticos, autoridades, que llaman a goreros, a las personas que están denunciando los problemas, los enormes problemas ambientales que está sufriendo esta ciudad y creemos impresentable que esos mismos políticos estén silenciando la construcción de este oleoducto y que no estén defendiendo su tierra, que no estén defendiendo su provincia y que no estén defendiendo el desarrollo turístico tan importante para la costa de Huelva. El proyecto del Grupo Gallardo planea varias alternativas de recorrido del oleoducto, una de ellas por la Ruta de la Plata, atravesando parte del Corredor Verde del Guadiamar. ¡Gracias!